Hansel Promo Eh, poquito a fuego Poquito a promo Señores, ¿se acuerdan que en el video pasado yo había subido Que a continuación les iba a mostrar un video Donde mi mamá salió hablando de Del caso del Tiger, mi mamá En el próximo video les voy a traer un mensaje que me envió mi mamá Yo no sé a qué vino el caso Mi mamá que no es seguidora de las farándulas Mi mamá es una fiel cristiana Muchacha de concepto Mi mamá es una mujer que no se mete en problemas Ella no es de redes sociales Y de repente me habla del Tiger Y yo me quedo así Y quiero compartir ese mensaje de voz que ella me envió aquí Así que espérenlo Déjame ver cómo les puedo describir a mi mamá En parte Y así ustedes se puedan sentir identificados con la suya Mi mamá es una mujer cristiana Mi mamá no sabe nada de farándulas Mi mamá es una mujer ya por encima de los 50 años Mi mamá es una persona que no sabe nada de redes sociales Pero de repente estábamos hablando cosas entre ellos Madre e hijo Estábamos sacando el caso de Israel Que está siendo bombardeada la ciudad donde creció Jesús Y pues Ella sí de la nada Espontáneamente me saca el caso del Tiger Porque está sonando mucho en Cuba El caso del Tiger Donde Ella me dice Coño yo no sabía que Tiger se llamaba José Es un nombre bíblico Y ahí es donde Me muestra el mensaje que van a escuchar a continuación Espero que la escuchen Lo interpreten bien Porque mi mamá es una persona Repito que no sabe nada de farándulas Mi mamá no sabe nada de redes sociales Mi mamá no sabe nada Es una persona Yo fui criado entre personas viejas Mi abuela Y mi mamá Ahí están Yo soy un chamaco No soy de problema Ahí pueden saber ya De lo que les estoy diciendo De cómo es mi mamá Escuchen el mensaje este Qué bueno que te acuerdas algo de la Biblia Pero sigue leyendo Sigue leyendo Para que tú veas las cosas Que hay un Dios grande y poderoso Que pelea por nosotros Tú sabes que estoy orando por el Tyler Pero mirando que el Tyler se llama José Que es un nombre bíblico Y yo estaba orando Y espiritualmente el Espíritu me estaba mostrando Que él se va a salvar Él se va a salvar Porque Dios tiene un propósito en su vida Fíjate que ese niño Ha unido A Cuba Los que están en contra Y los que no están en contra Y a nivel mundial Dice que la gente Han hecho muchas veces Y eso Hay una cadena de oración Grandísima Y ese va a salvar Porque Dios tiene un propósito en su vida El poder de la oración es fuerte Y el Espíritu Santo está con él Yo cuando oro Mando a los ángeles para allá Alrededor de su cama De donde está Que cuando le pongan el antibiótico Lo que le vayan a poner Sea la sangre de Cristo Jesús limpiándolo Y él se va a levantar con poder Dios lo va a levantar Lo está levantando ya con poder En ese letardo que él está Dios está Obrando En todos los medicamentos Que le está poniendo Lo está limpiando con su sangre Y hay una nube en el cielo ahí Donde está el hospital Que esa nube No se va a mover de ahí Hasta que él no salga Porque es la nube de Jehová Que lo está guardando Y lo está cuidando Porque Dios ya te digo Tiene un propósito En la vida de él Él va a ser profeta En esta tierra Porque él está bendecido Y Dios tiene un propósito En su vida Yo no sé si los padres De él serían cristianos A alguna persona Que está hablando Por él hace rato Pero Dios tiene un propósito En la vida de él Y Dios lo va a levantar Cajero, miren En resumidas cuentas Para ir cerrando esto Muy sabias las palabras De mi mamá Muy rectas En lo que dijo A veces yo me pongo A meditar Y mayormente sucede Cuando estoy manejando Yo manejo mucho Yo siempre voy De Houston A Outing De Outing A Houston Con este caso De Tiger Yo me pongo a pensar Y a veces Hasta lloro Porque me da mucho pesar Yo no soy fanático De Tiger Pero sí soy muy seguidor De la música Que él hace Y espero Su pronta recuperación De que sí He llorado Sí, he llorado Me he puesto nostálgico Porque lo que le está pasando A él no se lo desea a nadie Pero Muy pronta recuperación ¿Ok?